Su respuesta llegó desde la región San Martín. La lideresa de Fuerza Popular rechazó los comentarios de su contendor, Pedro Castillo, quien habría insinuado que su partido tendría algo que ver con el reciente ataque terrorista en el Brahe. Él parece que no conoce de historia y ha insinuado que el fujimorismo tendría algo que ver con estos sucesos. El fujimorismo derrotó al terrorismo. Parece que el señor Pedro Castillo lo que está es bastante nervioso, está desesperado. Ese señor no tiene equipo, no tiene planes, no tiene propuestas. Keiko Fujimori aseguró que quien tiene cuestionamientos con el terrorismo es el candidato de Perú Libre y sus legisladores electos. Porque el señor Pedro Castillo es a quien, a él y a su grupo, lo señalan de estar cercanos y vinculados al terrorismo. Es él quien tiene miembros del MOVADEF. Es él quien tiene congresistas con procesos o vinculación. A Sendero Luminoso y al MOVADEF. A su llegada a Nueva Cajamarca, en la provincia de Rioja, ofreció un mitin a un gran número de simpatizantes que no respetaron el distanciamiento social. Al ser consultada sobre esta situación, la candidata respondió lo siguiente. Nosotros lo que estamos tratando de hacer todo el tiempo, pedimos que se coloquen las mascarillas, que retrocedan, que mantenga su distanciamiento. Tratamos de hacer caravanas para evitar las aglomeraciones. Hacemos todas las recomendaciones posibles. Faltan pocos días, pero tenemos nuestro compromiso, por supuesto, de luchar contra este virus. Fujimori Guchi también realizó actividades proselitistas en Tarapoto, donde antes de dirigirse a sus simpatizantes pidió un minuto de silencio por las víctimas de la masacre ocurrida en el Brahe. En esta ciudad, la candidata presidencial se reunió con exlicenciados del ejército que combatieron al terrorismo. Ellos le brindaron respaldo con miras a la segunda vuelta electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!